La Policía Nacional a través de sus capacidades de inteligencia e investigación criminal logra ubicar cuatro sujetos quienes se movilizaban en un vehículo tomando fotografías a una residencia y a quienes se les encontró elementos que facilitarían la comisión de hurtos en la ciudad. Son cuatro sujetos que se movilizaban en un vehículo. La información oportuna de la ciudadanía nos permite actuar de manera inmediata. Estos cuatro sujetos tenían entre otros elementos un inhibidor de señales que cuando el propietario del vehículo iba a autorar su alarma este inhibidor impedía que se ejecutara el procedimiento y de esta manera podían ellos robarse el vehículo. También estaban grabando imágenes de residencia y hemos tenido algunos hurtos de residencia. Por eso estamos invitando a la ciudadanía que si conocen a estos sujetos se generen las denuncias para que puedan sumarse al proceso investigativo contra ellos. 24 antecedentes suma la totalidad de los antecedentes que estos cuatro sujetos tienen quienes son oriundos de Santander, entre otros por hurto, hurto calificado, concierto para delinquir y lesiones personales, entre otros. La juez determinó que eran un peligro para la sociedad y fueron trasladados ya a un centro carcelario. La presencia de un grupo de hombres a bordo de un automóvil rondando una vivienda en un sector residencial de la ciudad generó sospecha en una de las patrullas encubierta de la Policía Nacional, quienes de inmediato alertaron a las patrullas uniformadas y se procedió a detener el automotor. En un vehículo automóvil marca Chevrolet Línea Spark color rojo de placas ABG 025 se movilizaban Hernán Valera Rodríguez de Cúcuta, 56 años de edad, Cristian Orlando Chávez Ordóñez de Bucaramanga, 29 años de edad, y José Andrés Patiño Londoño de Bucaramanga, 36 años de edad. Al realizar el respectivo registro, los policías encuentran un arma de fuego tipo revólver 38L especial con seis cartuchos para la misma, sin documentos, cuatro celulares, un control inhibidor de señal para desbloquear vehículos, un gran número de llaves de seguridad, dinero y efectivo. Al verificar el prontuario de estos sujetos se evidencia que todos tienen antecedentes criminales, que suman un total de 24 antecedentes por delitos como hurto, hurto calificado, o porto ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir, lesiones cometidos en diferentes ciudades. De igual manera, se encuentra información que permite inferir que estos sujetos conforman una estructura criminal dedicada al hurto a residencias y que son conocidos en el mundo criminal como los gordos. Los cuatro capturados, junto con el arma de fuego, vehículo y elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía, donde posteriormente un juez le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario a todos. Por considerarlos un peligro para la sociedad, se adelantan las labores investigativas para establecer si los gordos habrían participado en hurtos cometidos en la capital del Cesar.